San Lorenzo han partido músicos sansantes, fieles creyentes con la esperanza de volver a danzar al compás de los instrumentos en ese paraíso donde tú estás brindando bendiciones a todos tus fieles. Oh mi San Lorenzo, vengo a agradecerte todo lo que me has concebido. Es por ti que hoy sigo agradecido de tu gracia. Danzo, canto, toco y lloro de emoción al escuchar el replicar de tu campanario junto a tu himno, el cual canto desde mi alma agradeciendo. Oh mi Santo Bendito, tu profundo amor a mí y a los míos. Que sean los bombos, platillos, bajos, trompetas y cajas que con su ritmo de morenada, diablada a caporales y tobas entre tantos, iluminen grandemente el cielo al Patrono de Tarapacá, junto a los pies danzantes que te rinden honores este 10 de agosto. Que esta pandemia no sea pretexto para no alabar tu nombre en la gloria infinita. Viva San Lorenzo, patrono de Tarapacá, viva San Lorenzo que en un día conocí gracias a la fe en ti. Patrono de diáconos, mineros y transportistas protege a los trabajadores de mi pueblo, músicos y danzantes creyentes que mantienen la fe en ti. Viva San Lorenzo, quien cubre con su bendición a todos sus fieles, ancianos y niños que esperan pacientes el término de esta pandemia para celebrar en tu pueblo. Viva San Lorenzo, quien bendice y protege grandemente su pueblo. Que hermoso es poder contemplarte mi patrón y ofrecerte mi canta y mi danza con amor que tu vida sea un ejemplo para mí que tu vida sea un ejemplo para mí que el camino de Cristo he de seguir que hermoso es poder contemplarte mi patrón y ofrecerte mi canta y mi danza con amor que tu vida sea un ejemplo para mí que el camino de Cristo he de seguir San Lorenzo, mártir de Jesús San Lorenzo, diácono de Dios en tu sacrificio el amor a Dios triunfó San Lorenzo, a tus pies yo estoy San Lorenzo, promesante soy y que tu fuego arda en mí como en tu corazón hoy te pido por todos aquellos que no están que en el cielo junto a nosotros celebrarán que al pobre y humilde podamos proteger para unidos esta pandemia poder vencer hoy te pido por todos aquellos que no están que en el cielo junto a nosotros celebrarán que al pobre y humilde podamos proteger para unidos esta pandemia poder vencer San Lorenzo, mártir de Jesús San Lorenzo, diácono de Dios en tu sacrificio el amor a Dios triunfó San Lorenzo, a tus pies yo estoy San Lorenzo, promesante soy y que tu fuego arda en mí como en tu corazón San Lorenzo, mi amigo, mi hermano y mi patrón en tus manos yo pongo con fe en tu corazón Dame la dicha de poder otra vez danzar En los suelos de tu querido Tarapacán San Lorenzo mi amigo, mi hermano y mi patrón En tus manos yo pongo con fe mi corazón Dame la dicha de poder otra vez danzar En los suelos de tu querido Tarapacán San Lorenzo, Martín de Jesús Diácono de Dios en tu sacrificio el amor a Dios triunfó San Lorenzo, a tus pies yo estoy San Lorenzo, promesante soy que tu fuego arma en mí como en tu corazón San Lorenzo, siervo del Señor San Lorenzo, mi santo patrón Nuevamente a tus pies volveré a estar yo San Lorenzo, mi santo patrón 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 San Lorenzo, mi santo patrón